Bueno, continuamos en escritorio local, ya está con nosotros Daniel de la Rosa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en Canal 54 una vez más. Para hablar de actualidad, Daniel, una actualidad que en el ámbito municipal manda por ejemplo por la celebración mañana de una sesión plenaria en la que entre otros asuntos destaca el tema de distritos, algo de lo que llevamos hablando, Daniel, mucho tiempo en la ciudad que parece que no acaba de materializarse en qué punto nos encontramos y qué es lo que se va a debatir mañana en esa sesión plenaria. Bueno, nos encontramos en el punto de arrancar ya de verdad, de arrancar una vez. Pero bueno, yo creo que merece la pena explicar a aquellos que nos están viendo que ha sido en este último año, gracias a que ya en el año 2015 la relación de fuerzas en el ayuntamiento cambia, cuando desde la oposición, algunos grupos, en este caso el Partido Socialista, forzó el cumplimiento de una norma legal, esa ley de grandes ciudades en la que está Burgos incluida, y que desde el año 2012, nos obligaba a tener constituidos los distritos, y la gente pensara, bueno, si estáis hablando de que lleváis tiempo en este mandato y apenas hemos llegado al Ecuador, ¿qué ha hecho el Partido Popular en el anterior mandato? Nada. Estuvo tres años sin hacer nada. Y nosotros en apenas año y medio hemos forzado, forzado en el mejor sentido de la palabra, en intentar introducir en la agenda institucional, a pesar de no gobernar, la necesidad de cumplir la ley. ¿Para qué? Para incorporar un nuevo instrumento de participación que es fundamental. Y es el apostar porque desde la territorialidad, los vecinos vuelvan a liderar y protagonizar la participación en esta ciudad. Y ya tenemos el reglamento aprobado, lo aprobamos ya hace varios meses, tenemos a punto la constitución de las juntas de distrito y ahora tenemos que hacerlas funcionar. Y de ahí, las dudas del Grupo Socialista sobre el planteamiento que mañana lleva el equipo de gobierno al Pleno de la Corporación. Se ha explicado lo suficientemente bien, y ahora abordaremos esa cuestión del Pleno, Daniel, ¿cómo van a funcionar los distritos? Ya se han disipado esas dudas que han podido existir porque hemos visto cierta confusión, sobre todo entre asociaciones o entidades que querían participar pero no sabían al final cómo se iban a encauzar todas estas medidas. ¿Se han disipado? ¿Está ya la ciudad preparada para que arranquen esos distritos? Nosotros creemos que sí, porque el modelo ya está contrastado, y está contrastado en ciudades similares a Burgos donde este tipo de planteamiento funciona. Desde hace tiempo, por ejemplo, Gijón, que es buena parte de la base del reglamento de Burgos, Zaragoza también, contrastado en el tiempo, y lo que hemos hecho es todavía flexibilizarlo más y adaptarlo más a la realidad de nuestra ciudad. Para que nos puedan entender todos los que nos están oyendo más allá o viendo, más allá de los que están más relacionados directamente con los movimientos asociativos, los distritos lo que van a hacer es dar el protagonismo, como digo, a los vecinos, porque van a ser estos, hasta un máximo de 10, los que van a ser mayoría en las juntas de distrito. Hasta un máximo de 10 representantes de las asociaciones de vecinos van a protagonizar cada una de las juntas. Pero también va a haber representación de otro tipo de entidades no vecinales, entidades de tipo social, de tipo recreativo y cultural, de tipo educativo, juvenil, etc. Que también hasta un número de 8 van a poder incorporarse. También van a haber representación de los vecinos, no asociados, de vecinos que no están participando en ninguna asociación en concreto, pero que tienen esa inquietud de poder aportar su granito de arena, y que desde un sorteo que se celebró ya hace unos meses, se inscribieron y han sido elegidos un número de ellos por cada una de las juntas. También el colectivo de comerciantes de los barrios, de los hosteleros... Quiero decir, los distritos tienen una representación muy plural y muy consecuente con la realidad de cada uno de ellos, y por lo tanto no tiene por qué fracasar. Es verdad, es verdad, que hay que hacer pedagogía sobre un concepto importante. En las juntas de distrito no tiene por qué estar todo el mundo. En las juntas de distrito tiene que estar representado todo el mundo. En las juntas de distrito no tienen que estar todas las asociaciones o todos los colectivos. Tiene que haber representantes de todas las asociaciones y de todos los colectivos. Pero uno. Uno. De esos otro tipo de entidades, que además, ese otro tipo de entidades, no las vecinales, que ya os digo que son los protagonistas, tienen ya su espacio de participación a través de los consejos sectoriales del ayuntamiento, por ejemplo, y por lo tanto, otro tipo de órganos de cooperación que estamos estableciendo desde las distintas instituciones, pero también van a tener su representación en los distritos. Menor medida que los vecinos, pero también. Y aquellas entidades que además no limitan su actividad a un distrito en concreto, sino que su campo de actuación es el conjunto de la ciudad, o incluso más allá, también van a poder participar a petición propia o a petición de la junta de distrito, por ejemplo. Y con esto concluyo esta breve exposición. Si Burgos acoge que tiene su sede en el distrito centro-norte, es requerida por el distrito sur, porque hay un problema de convivencia, un problema de integración social, allí va a estar y va a dar su opinión. Importante esta aclaración en cualquier caso. Cuando parecía que había un entendimiento de cara al funcionamiento de estos distritos, Daniel, se produce cierto desencuentro, cierta discrepancia respecto al planteamiento que realiza el equipo de gobierno, hasta el punto de que hace unos días te escuchábamos como portavoz del Grupo Municipal Socialista decir que de mantenerse cierta pretensión de los populares, el Partido Socialista se desmarcaría de ese apoyo que hasta ahora ha dado precisamente al buen funcionamiento de estos distritos. ¿Dónde radica la problemática respecto a ese planteamiento del Partido Popular? Bueno, primero permíteme que te matice. Nos desmarcaríamos de asumir las máximas responsabilidades al frente de las juntas de distrito. Nosotros mañana en ningún caso nos vamos a oponer a que se constituyan las juntas. Pero sí que es posible que, dependiendo de la respuesta que nos dé el equipo de gobierno en el propio pleno o con anterioridad, si mañana mismo recibo una llamada del alcalde a primera hora asegurándome que sabe y ha querido interpretar correctamente el reglamento como creo que merece, porque la naturaleza de los distritos es respetar también la autonomía y la relación directa de cada una de esas entidades territoriales que van a tener esa capacidad de proponer y casi decidir, no en último término porque siempre será el ayuntamiento, pero sí tienen una vinculación muy estrecha con el ayuntamiento a la hora de proponer actuaciones, esa autonomía se debe respetar. ¿Y cuál es la dificultad que creemos que se puede plantear de inicio? Y por eso nosotros queremos ser muy prudentes a asumir mayor rol del que creo que nos corresponde a todos los grupos, que es el mero hecho de estar. Estábamos dispuestos a asumir incluso presidencias, pero eso sí, con todas las garantías. Porque creemos que si un mismo concejal asume la máxima representación en más de un distrito, puede darse el caso de que algunas reivindicaciones, algunos problemas que puedan compartir ambos distritos o varios de ellos, algunos planteamientos que puedan derivarse de cada uno de estos, puedan entrar en conflicto y no acaben derivándose como se merece, que se deriven en cada uno de los ámbitos, si la persona que debiera dirimir esas diferencias frente al ayuntamiento entre los distintos corporativos es la misma. Porque al final no va a asumir ese liderazgo, esa representación máxima de manera determinante en un distrito, si a la vez lo es de otro, que además puede que haya, en algunos casos, conflicto de intereses sobre algunas de las propuestas. Yo creo que esto se entiende bien y yo me pregunto, bueno, es verdad, podría darse el caso de que haya algunos grupos políticos, de que no tengan tantos concejales. Bueno, eso serán otras ciudades. Claro, como distritos. Por ejemplo, en Madrid, he podido contrastar que el equipo de gobierno de la señora Carmena tiene menos concejales que distritos y algunos repiten alguno. Lógico, no pueden hacerlo de otra manera. Pero es que aquí el equipo de gobierno tiene nueve concejales. Voy a ser generoso. Siete, porque si descuento al alcalde que seguramente no quiera estar en esta tarea y al señor Rico que está exclusivamente prácticamente en la diputación, me quedan siete. Pero es que hay cinco distritos. Y respetando un poco la filosofía del acuerdo, ellos debieran proponer tres presidencias. Vamos, que tienen concejales de sobra. No sé dónde está el empeño de que un mismo concejal asuma más de una presidencia, dos o tres. Bueno, inicialmente, esto es algo que me llegó de manera oficiosa, la pretensión es que las asumiera todas ellas, un mismo concejal. Además, curiosamente, el concejal de participación ciudadana, que tiene capacidad de poder estar en todas las juntas de distrito ya establecido en el reglamento. No tiene ningún sentido. Y por lo tanto, mañana vamos a intentar en el debate convencer al equipo de gobierno a que recapacite sobre ese nombramiento. Si recapacita, votaremos a favor. Si no, nos abstendremos. Daniel, ¿por qué hay que esperar siempre al último momento ante temas como este? Porque la ciudadanía, al final, yo creo que ya se está acostumbrando a que los acuerdos, sobre todo entre el grupo mayoritario de la oposición y el equipo de gobierno, tienen que ser frecuentes para poder sacar adelante las cuestiones vitales o de trascendencia para la ciudad. Porque hay que esperar al último día y al último minuto para poder disipar una deuda como esta. Bueno, en este caso no será por nuestra culpa. Quiero decir, yo estoy esperando esa respuesta del alcalde desde hace ya una semana, a sabiendas de que mantenía la intención de hacer ese tipo de nombramientos. Y a día de hoy todavía no he encontrado una respuesta, espero encontrarla mañana. De todos modos, mirad, en esta ciudad es verdad lo que dices. El equipo de gobierno y el grupo mayoritario de la oposición, en muchos asuntos fundamentales, después de negociaciones que han sido, bueno, no demasiado fáciles, pero al final el sentido de la responsabilidad se ha impuesto, hemos logrado llegar a algunos acuerdos. Pero no necesariamente tiene que ser así. Es más, en muchos otros ayuntamientos, en circunstancias similares, yo no digo iguales, pero similares, la actitud del grupo mayoritario de la oposición de turno no es la que está adoptando el Partido Socialista. Y nosotros creemos que desde una posición exigente, muy exigente, como estamos haciendo en Burgos, intentando hacer cumplir nuestros compromisos y trasladando esos compromisos a la acción del gobierno, a pesar de estar en la oposición, también queremos ser útiles y queremos ser responsables con la ciudad. Y es difícil mantener ese equilibrio, pero en este caso en concreto no ha sido nuestra voluntad la de haber retrasado esta puesta en marcha, todo lo contrario, reitero, acabo con lo que empecé en la exposición. El grupo socialista es el que propone el modelo, el que fuerza en el ayuntamiento que se empiece a gestionar el reglamento, el que da a luz verde al reglamento con su voto favorable, el que primero propone cómo elegir a los representantes de cada colectivo, el que primero elige ya a sus representantes y les pone a disposición, y ha sido, primero, por una mala interpretación del concejal de Participación Ciudadana el año pasado, y ahora, por una mala interpretación del alcalde sobre los nombramientos de las presidencias, lo que está impidiendo que esto lo tengamos ya desde hace ya unos meses en marcha. Yo confío que mañana salgan adelante, y confío, además, que salgan adelante con la rectificación del Partido Popular. Una vez más nos acercamos a una sesión plenaria. Daniel, me interesa mucho esa campaña que estáis realizando por los diferentes barrios. Una vez más vais a llevar una de esas proposiciones que habéis recabado de todos los vecinos, en este caso a través de numerosas sugerencias, cómo está evolucionando esta iniciativa y cómo está siendo la participación, ahora que ya se puede hablar de varios barrios y, además, de diferentes zonas, porque imagino que no siempre es fácil poder reunir todas esas demandas y menos trasladarlas al papel. ¿Cómo está siendo todo ese proceso? Bueno, nosotros, como digo, no estamos yendo ahora a los barrios, estamos retomando nuestro contacto con los barrios de otra manera, porque no habrán sido hasta ahora menos de 50 encuentros los que he mantenido desde que ya justo hace dos años comenzaba esa campaña electoral para las elecciones municipales de 2015 y ha sido ahora, en este año, cuando, después de las experiencias de tantas reuniones con los vecinos, hemos intentado vincular esas reivindicaciones, esas demandas, de una manera mucho más directa con el ayuntamiento, a través del pleno. Y lo que hacemos es priorizar, es analizar las propuestas que nos derivan los vecinos en cada uno de esos encuentros que mantenemos cada mes en cada barrio y analizar, primero, desde la posibilidad de poder llevarnos a cabo, claro, porque la gente no tiene por qué conocer el escenario real desde la institución para poder ejecutar una actuación u otra. Hay limitaciones de tipo del presupuestario, de tipo legal, normativo. Eso lo analizamos y luego priorizamos. Valoramos conjuntamente cuál creemos que debe, digamos, incorporarse de manera inmediata. La experiencia no puede ser mejor, no puede ser más positiva. Es verdad que no habrá barrio que no nos encontremos con decenas de vecinos participando activamente en la reunión, más aquellos que nos trasladan o bien vía la página web que tenemos habilitado un espacio para que cualquier vecino en cada barrio pueda encontrar su barrio y lanzarnos directamente una idea, una propuesta, una queja, una sugerencia, etcétera, o bien a través de esos folletos que también distribuimos siempre que hagamos un barrio con dos o tres semanas de antelación, donde puedes, en la parte de atrás también, dejarnos una serie de propuestas y sugerencias. Como digo, las analizamos, las analizamos con ellos el día que estamos allí en el encuentro y luego las derivamos al pleno. Y en este caso, pues mañana mismo, tenemos la posibilidad, vamos a intentarlo, como ha sucedido con Villafría, con El Crucero, con Cotar, con el barrio de Villayuda a la Ventilla, el trasladar sus demandas al pleno. Estamos viendo imágenes, mientras estamos hablando en este caso de Cotar, de una de esas visitas que habéis realizado ya, Daniel. Imagino que muchas de las reivindicaciones el Partido Socialista ya las conoce por ese contacto que mantiene con los vecinos, pero ¿cómo se le queda al cuerpo al portavoz municipal socialista cuando advierto denuncias situaciones como la de la barriada Moisés, por ejemplo? A mí, por ejemplo, me asombraron las palabras que trasladaste después de vuestra visita, porque parece increíble que en el siglo XXI haya vecinos en una capital como Burgos que tengan que vivir con unas circunstancias al lado de sus casas así. Pues mira, acabas de mencionar una barriada que seguramente la gente que nos está ahora mismo viendo por su televisión dirá ¿dónde está la barriada Moisés en Burgos? ¿Cuánta gente en Burgos conocerá la barriada Moisés? Bueno, pues la barriada Moisés son dos bloques de viviendas englobados en un área industrial en la Nacional 1, muy cerca del barrio de Villafría. Se llama Moisés porque había allí unos talleres que se llamaban talleres Moisés y esos edificios de viviendas se construyeron para los trabajadores de los talleres en los años 60, pero están completamente aislados de cualquier núcleo urbano de la ciudad, del propio barrio de Villafría están como digo englobados entre un sector industrial no desarrollado en parte y cuando vas allí te encuentras que ni están, ni tienen urbanizado el espacio digamos por el que accedes a la barriada, ni tienen mobiliario urbano y si lo tienen, que tenían algún banco o alguna farola es del año, bueno, por qué no decirlo yo creo que había bancos de la caja círculo de cuando todavía en los años 80 estábamos incipientemente andando en democracia cuando te das cuenta de que los contenedores ni siquiera tienen un soporte de hormigón como pasa en cualquier barrio de la ciudad y que están al lado de un vertedero de antiguas cocheras y cochineras de basura que están generando una condición de insalubridad y de inseguridad para los propios vecinos cuando te das cuenta de que evidentemente la calidad de vida de esos vecinos que merecen el mismo tratamiento que cualquier otro es muchísimo peor que la que cualquier otro barrio de la ciudad no puedes sino hacer lo que estamos haciendo que es de manera inmediata y urgente dar cuenta de esto, intentar con el instrumento que creemos más oportuno en cada momento derivar al ayuntamiento para que se actúe y ya te puedo adelantar, por ejemplo, de que desde el área de urbanismo hoy mismo ya se estaban acometiendo trabajos para la colocación de la superficie de la base de hormigón también del saneamiento de la zona de las antiguas conejeras y cocheras que hay abajo en estado de abandono absoluto también a la hora de reponer el mobiliario urbano al que hacía referencia quiere decir que en política lo que realmente es valioso es la capacidad que podamos demostrar a aquellos que hemos intentado comprometernos con los vecinos de que cuando vas a un barrio conoces el problema te comprometes eres capaz de plantear soluciones a veces no es posible y a veces la decepción a primero te la llevas tú porque crees que desfallas pero cuando ves que salen las cosas pues esa es la mayor satisfacción que puede haber en un político cuando tú eres un instrumento útil a la gente que confía en ti y además en este caso concreto se denunciaba esa situación hace escasas semanas se está poniendo una solución yo creo que era necesario y además moralmente era lo que había que hacer en esta parte de la capital vamos a aparcar el pleno Daniel si te parece porque también durante estos días y ayer mismo con la celebración de un pleno de las cortes en el interior de la catedral de Santa María se está hablando mucho de un centenario el que se va a celebrar en el año 2021 octavo centenario de la colocación de la primera piedra se ha constituido una primera reunión para intentar abordar cómo hay que afrontar esas celebraciones algunas críticas precisamente por cómo se ha llevado a cabo esta cuestión ya no sólo del Partido Socialista sino que también de algunos colectivos la asociación de Amigos del Camino de Santiago también muestra su malestar porque no se les haya avisado estando tan cerca y además año jacobeo ese 2021 cómo hay que afrontar un hito histórico de estas características porque aunque la gente piense que quede mucho lo cierto es que el tiempo va avanzando y estamos hablando de una de las celebraciones quizás más importantes que vaya a vivir la ciudad en décadas pues con la máxima participación posible y la máxima sensibilidad para que el proyecto que englobe X actuaciones eventos que se deban programar para celebrar ese 800 aniversario de la catedral sea lo más representativo de las voluntades del conjunto de la capital burgalesa de la ciudad de Burgos de su provincia y por qué no decirlo de cualquier administración pública competente que pueda colaborar porque estamos hablando de un elemento que es patrimonio de la humanidad no solo es patrimonio de los burgales sino que es patrimonio de la humanidad y nosotros lo que nos sorprendimos es que en el seno del ayuntamiento en esa primera reunión de la que el alcalde de la calle hizo gala para echar a andar con esta serie de propuestas o planteamientos elegido él como anfitrión en el salón rojo del teatro principal no tuviera la sensibilidad no hubiera tenido la sensibilidad en su momento de haber invitado ya no a los grupos de la oposición cuando él está en una situación de clara minoría en el ayuntamiento él es una parte del ayuntamiento que es un ayuntamiento muy plural desde el punto de vista político y por lo tanto yo creo que no hubiera estado de más haber avisado a los portavoces de los distintos grupos para que en ese primer encuentro en esa primera toma de contacto ya pudiéramos haber derivado unas impresiones pero nosotros no somos los únicos que debiéramos estar ahí al contrario solo somos una pequeña parte porque debe haber también la participación de muchos otros colectivos colectivos instituciones públicas Junta de Castilla y León Diputación Gobierno de España como no pero también instituciones de otro tipo entidades como son las fundaciones financieras de las antiguas cajas entidades ciudadanas como puede ser por ejemplo la asociación de vecinos como puede ser la federación de empresarios de comercio entidades como has hablado antes como son asociaciones muy vinculadas con la cultura de la ciudad y con otro tipo de elementos patrimoniales como el Camino de Santiago y a todos ellos y se me escapan muchos les han dejado fuera de entrada nosotros ¿qué hemos hecho? intentar reconducirlo y hemos planteado al alcalde y a aquellos que estuvieron en esa primera reunión el que creemos que en el ámbito municipal más allá de que luego haya equipos o instrumentos paralelos para hacer participar a otro tipo de entidad de instituciones como decía el gobierno de España la junta creo que en el ámbito municipal el mejor de los escenarios posibles para asumir y empezar a vincular ese tipo de complicidades es el consejo social de la ciudad de Burgos donde todas las entidades representativas de la ciudad tienen su sillón tienen su espacio tienen su capacidad para poder derivar propuestas votar y por supuesto creo que es el mejor de los como digo instrumentos para canalizar esas demandas y esas sensibilidades en el ámbito municipal ya luego se podrá valorar si necesitamos también crear un instrumento para recibir recursos por ejemplo aquí quería llegar yo porque a mí me llamó muchísimo la atención que en una primera reunión como esta de Daniel Sablase por ejemplo de la posibilidad de crear una fundación porque en un momento en el que estamos viendo cómo se están suprimiendo entes de este tipo yo no sé si es que no se aprende de los errores o que realmente es necesario apostar por un instrumento así ante un hecho de estas características yo no lo veo absolutamente necesario es verdad que no nos podemos engañar una cosa es tener la voluntad de sentarnos en un ámbito como es el consejo social que es consultivo es participativo es un instrumento del ayuntamiento y ahí yo creo que es el escenario donde como digo debemos recabar todo tipo de complicidades y sensibilidades pero la verdad de canalizar recursos que es lo que quería decir antes hay que financiar las actividades los eventos debemos decidir pero entre todos cuál es la mejor fórmula yo no sé si tiene que ser una fundación como se propuso en ese primer encuentro ya de entrada o debe ser a través de la sociedad de promoción que tenemos ya constituida en el ayuntamiento y que sea esta la entidad que entra a colaborar con otras instituciones o si debe ser un convenio de colaboración suscrito entre varias partes pero lo que está claro es que no puede ser una decisión tomada por tres o cuatro agentes sino que tiene que ser tomada por el conjunto de las entidades más representativas de la ciudad ya veremos yo lo que sí que les he pedido es que el consejo social se constituya de manera extraordinaria lo antes posible que en el ámbito municipal tomemos pulso entre todos ahí de cuál debe ser el mejor instrumento para canalizar esos recursos la fundación para nosotros no es un instrumento que nos de entrada nos parezca lo más oportuno creemos que el ayuntamiento ya ha tenido como bien decías experiencias pasadas donde no ha salido demasiado bien esa colaboración vía entidades de este tipo al contrario nosotros como socialistas hemos intentado ir suprimiendo todas estas entidades paralelas y transformando una de ellas en un verdadero motor como es la sociedad de promoción pero es verdad que nosotros somos una pata somos el ayuntamiento de Burgos creo que si queremos encontrar la complicidad de empresas de otras instituciones puede que tengamos que pensar en otro instrumento pero entre todos Daniel hablamos de reivindicaciones esta mañana en la plaza mayor comerciantes ambulantes se manifestaban se mostraban en desacuerdo con las últimas medidas que se han dado desde el ayuntamiento que hay que decir a este colectivo respecto a los cambios que se han producido bueno la reivindicación de hoy creo que es distinta a la que se produjo hace unas semanas porque yo tuve ocasión de estar reunido con ellos ahora pues 10 días con mi compañero Óscar González también estaba la concejala Blasco la concejala delegada responsable del equipo de gobierno para informarle sobre las modificaciones que ha habido en la ordenanza fiscal que no en la ordenanza reguladora de venta ambulante porque la buena voluntad por ejemplo del grupo socialista se tradujo en que la fórmula elegida por este colectivo que es el sorteo que es el sorteo para adjudicar los puestos las concesiones de los mercadillos ocasionales del Curpillos o sea del Parral y de las fiestas de San Pedro y San Pablo se incorpora gracias al PSOE en las ordenanzas fiscales se establece una tasa unas tarifas adecuadas a esa fórmula al sorteo pero es verdad que el ayuntamiento ni antes ni ahora ni después se ha molestado a modificar paralelamente la ordenanza reguladora de venta ambulante que solo establece la subasta como instrumento y el informe del vicesecretario general dice que prevalece el criterio de la ordenanza reguladora de venta ambulante para la subasta entonces tenemos una aplicación para una fórmula o sea unas tarifas nuevas para una fórmula que no podemos aplicar este año ¿cuál es la solución que encontramos el otro día que nos trasladaron los propios comerciantes que nos parece razonable el que en el pliego se puedan diferenciar ya que hasta ahora nos ha venido haciendo dos categorías de puestos con distintos precios de salida para la subasta y en eso hemos quedado metieron un recurso hace ya unos días en el ayuntamiento que está pendiente de un informe técnico por parte de la técnico de mercados y en cuanto tengamos ese informe en la opinión de este grupo al menos sí que seremos facilitadores para que se puedan adjudicar puestos de primera categoría y de segunda categoría sobre todo en la feria de San Pedro y San Pablo que es donde existe la diferencia y lo de hoy creo porque lo que he podido comprobar cuando he estado en el ayuntamiento se refiere a que ya llevan años demandando un trato igual por parte de este ayuntamiento respecto a lo que se encuentra en otras ciudades y esto es que el ayuntamiento de Burgos y esto es curioso que lo diga el portavoz de la oposición está haciendo cumplir la ley mejor dicho los técnicos del ayuntamiento de Burgos son de los primeros de todos los ayuntamientos que tenemos en las capitales de provincia de alrededor que están asumiendo una interpretación literal de la directiva Volkestein adaptándola a la normativa española y adaptada también a las ordenanzas de Burgos y es que no podemos favorecer legalmente no podemos favorecer la adjudicación de puestos de venta ambulante a las personas de Burgos y no en igualdad de condiciones también al otro tipo de comerciantes de fuera ¿qué les está ocurriendo? que cuando salen fuera ellos a otro tipo de ferias a otro tipo de mercadillos otros ayuntamientos no han hecho aún esta aplicación y encuentran esa discriminación cuando van a comprobar si pueden ir en igualdad de condiciones que así debiera ser a otras ciudades se encuentran con que los ayuntamientos de turno en su mayoría no han aplicado esa normativa y favorecen a los comerciantes de León a los comerciantes de Miranda a los comerciantes de Logroño y ellos se quedan relegados a un segundo plano y aquí no aquí se hace una interpretación literal creo que es justo lo que se está haciendo desde el punto de vista técnico porque ellos lo que dicen es oye yo quiero tener también aquí un privilegio en mi ciudad como tienen otros en la suya y que los que vengan de fuera ocupen otros espacios pero los prioritarios los ocupemos nosotros lo cual es muy comprensible pero también hay que ser justos como digo con la aplicación de la normativa y yo no puedo como responsable municipal avalar que tengamos que saltarnos la ley sino todo lo contrario y lo que tendremos que hacer es mucha pedagogía y ver que otro tipo de fórmulas se pueden incorporar para sin cumplir la ley poder de alguna manera favorecer en el mejor sentido de la palabra sin discriminar a otros pero favorecer también los intereses de los comerciantes de nuestra ciudad también los de venta ambulante al final el cumplimiento de la normativa es lo que tiene que primar en este caso entiendo y para finalizar Daniel otra concentración la que se vivió la semana pasada me gustaría conocer tu opinión como portavoz del grupo municipal socialista de lo que está pasando en materia sanitaria en torno al hospital universitario de Burgos las listas de espera una nueva concentración la semana pasada una amenaza de huelga de médicos en toda Castilla y León qué está pasando y como portavoz municipal en este caso socialista cómo valoras esa concentración que volvió a reunir en cualquier caso y al margen de los bailes de cifras a centenares de personas frente al UBUR tenemos en nuestra ciudad el elemento distorsionador de la sanidad en Castilla y León nuestro hospital de Burgos está lastrando el servicio público sanitario de nuestra comunidad autónoma y lo está lastrando por tener un modelo privatizado el hospital privado de Burgos es una concesión que está arruinando las arcas públicas de la comunidad autónoma y que está lastrando ya no el buen funcionamiento de la gestión del propio hospital sino la capacidad de la Junta de Castilla y León de poder acometer inversiones comprometidas desde hace ya mucho tiempo en nuestra propia ciudad por ejemplo con el centro de salud de García Lorca el nuevo me refiero que llevamos años solicitándolo desde el barrio y desde el ayuntamiento y que vuelve a haber una tomadura de pelo en el presupuesto de este año 2017 o por ejemplo en la medio rural esas urgencias ambulatorias esos pequeños centros de salud en las capitales de las comarcas esos otros hospitales en Aranda de Duero eso no está siendo posible avanzar con ese tipo de infraestructuras porque el coste la factura que se está pagando por parte de la Junta de Castilla y León millonaria de decenas de millones de euros 70, 80, 90 millones todos los años por el canon del hospital con esos sobrecostes sobrevenidos pues es lo que está provocando digamos esa dificultad ese problema ya fijado en nuestra comunidad autónoma respecto a la atención sanitaria y ya no solamente digo esto para intentar mejorar la capacidad de poder proporcionar dotaciones la propia gestión del hospital que la Junta de Castilla y León haya tolerado y permitido que la dirección del hospital haya falsificado o falseado unas listas de espera para salir bien en la foto eso políticamente no tiene un pase y es verdad lo que se ha reivindicado por parte de las plataformas y de los vecinos y de los partidos políticos que están ahora mismo en la oposición como el Partido Socialista que ha perdido la dimisión del consejero de Sanidad del señor Aguado dada la irresponsabilidad que conlleva el que no haya tomado él cartas en el asunto ni haya asumido que este hecho se haya producido sin mayor consecuencia Daniel vamos a estar muy pendientes de estas reivindicaciones también gracias por estar este ratito con nosotros por hacer este amplio repaso a la actualidad de la ciudad y mañana estaremos muy pendientes de lo que suceda en ese pleno muchísimas gracias a vosotros y nosotros continuamos vamos a ver